Lo que hemos estado esperando durante casi un año entero por fin está ocurriendo y esta es una de las últimas cosas que quiero ver para convertirme en un bull permanente, incluso en los marcos temporales más cortos. Hoy voy a hablar de lo que significa esto para los gráficos, voy a hablar de lo que veo que está pasando con Bitcoin, porque creo que ahora es el momento en que vamos a ver movimientos explosivos al alza y mucho más. Así que si tienes algo de cripto querrás ver este vídeo entero. Bienvenidos a todos, me vamos a Gerard trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. A ver, mirad esto, hoy es un día muy verde, las altcoins están estallando, Bitcoin está subiendo, todo va bien. Absolutamente fantástico ver esto. Pero ahora hablemos de las razones por las que el Bitcoin está subiendo y de lo que veo que ocurrirá a continuación con Bitcoin. Lo primero es lo primero. Sabéis que hace unos días hablé de un patrón W, ¿no? Esto fue más en el marco de tiempo diario. De lo que estábamos hablando es que aquí tenemos un patrón en W, este de aquí, y luego tenemos una línea de cuello. De hecho, dejad volver al vídeo anterior y mostraros lo que dije en ese vídeo para explicar por qué se produjo este movimiento justo aquí. Así que vamos a volver al vídeo que publicé hace dos días y luego volvemos al vídeo actual de hoy. En un momento. Hacia arriba. ¿Hasta dónde va a ser? Bueno, podría ser algo así como 67.000 dólares basándonos en la ruptura de este patrón en W de aquí. Pero, por supuesto, tenemos que estar atentos a los niveles de resistencia de aquí arriba. La ruptura de la línea del cuello, 63.000 dólares y luego tenemos, a ver, dejadme que vea, tenemos 66.000. Bueno, yo diría que un punto lógico sería que subiéramos 66.700, digamos 67.000 dólares basándonos en la ruptura de esta línea de tendencia de aquí. Si rompemos esta línea de tendencia, podrían ocurrir cosas muy importantes. Y como podéis ver, subimos hasta los 66.700 dólares, la línea naranja, como hablé en ese vídeo. Desde entonces estamos teniendo un pequeño retroceso, pero creo que es solo cuestión de tiempo hasta que rompamos este punto también, porque estamos rompiendo muchos niveles de resistencia a largo plazo y muchas estructuras bajistas a corto plazo ahora mismo. Así que lo primero que sabemos es que hemos atravesado la caja naranja. Es bueno verlo. Sabemos que el patrón W también lo hemos atravesado y llegamos al objetivo basándonos en este patrón. Lo que también sabemos es que si volvemos al marco temporal diario, sabemos que también estamos por encima de la media móvil clave, que es la media móvil de 200 días. ¿Y por qué es tan importante? Llevo muchos meses hablando de la importancia de la media móvil de 200 días y si podemos atravesarla y mantenernos por encima de ella, entonces es algo muy clave. ¿Qué importancia tiene? Dejad que os enseñe este gráfico otra vez. Esta es la media móvil de 200 días y podéis ver que ahora mismo estamos por encima de ella y veamos las tres últimas veces. Y solo voy a enseñaros esto como una pequeña nota al margen. Las tres últimas veces que la superamos fue justo aquí en 2021. La superamos. Mirad las ganancias que tuvimos después de eso. La superamos aquí en el último ciclo, en 2017. Fijaos en las ganancias que obtuvimos después. También la superamos aquí en el último ciclo, en 2023 debería decir, y fijaos en las ganancias que tuvimos después de eso. En general, cuando atravesamos la línea verde, la media móvil de 200 días, solemos tener enormes subidas. No solo eso, también os he dado esta señal alcista del LOXALGO. Sabemos que el LOXALGO tiene casi un 100% de acierto ahora mismo. Lo que suele ocurrir cuando tienes una señal alcista es que o bien el precio sube y puedes obtener beneficios a precios más altos, o bien es el comienzo de una enorme carrera alcista. Siempre pensé que esta sería la última opción, que íbamos a estar al principio de una enorme carrera alcista cuando vimos esta señal de compra. Subimos, luego tuvimos un retroceso, pero mirad esto. Mantuvo intacta la señal de compra y ahora estamos obviamente a casi 67.000 dólares, así que ya hemos subido un 7% desde este punto. Así que creo que el LOXALGO también nos dio una pista muy buena sobre lo que iba a ocurrir a continuación con el Bitcoin. Y por cierto, si lo queréis conseguir, podéis ir a la descripción de este vídeo y conseguirlo. Obtendréis un descuento usando mi enlace. Solo tenéis que ir hacia abajo, tenéis el enlace aquí mismo, LOXALGO, la mejor herramienta de trading disponible. Pero eso no es lo único, porque lo más importante, y esto es lo más importante ahora mismo, lo más importante es que en el gráfico de dos días, por fin estamos por encima de esta línea roja de aquí. Sabéis que cada vez que superamos y llegamos a la línea naranja, normalmente vemos un retroceso y si no vemos un retroceso, normalmente solo vemos algo de subida hasta esta línea roja y entonces vemos un pullback. Ahora mismo estamos por encima de ella. Tenemos una vela completa. Si podemos cerrar así, muy alcista. Retesteando esto como soporte, esto va a destrozar absolutamente a los osos. Y bueno, esto es muy bonito. Si haces zoom out, podéis ver claramente cómo está cambiando la tendencia. Mirad esto, la tendencia es muy clara, está haciendo mínimos y máximos más bajos. Pero mirad esto, aquí está pasando algo, ¿vale? Algo está ocurriendo por aquí. Estás haciendo no necesariamente mínimos mucho más bajos, luego al final imprimes un mínimo más alto, empezamos a subir, luego tenemos este mínimo justo aquí, que ahora es significativamente más alto que este. Yo diría que estamos rompiendo esta tendencia bajista de un año y por fin estamos a punto de despegar. Y he dicho que creo que esto va a ocurrir. Bitcoin va a entrar en una carrera hacia el final del verano. Ahora mismo ya hemos pasado el final del verano, así que ha tardado un poco más. Todavía no hemos visto esa enorme carrera, pero creo que ya va siendo hora de que ocurra. Así que sopesando las probabilidades, creo que ahora es el momento de que Bitcoin suba a precios mucho más altos. Así que todo bien. Los tradicionales van bien. Estamos en un máximo histórico en estos mercados, así que la liquidez está aumentando en el mundo. Tenemos a China que están recaudando 850 mil millones de dólares en tres años para estimular el crecimiento. Así que imprimiendo más dinero hay que posicionarse en activos duros como bienes inmuebles, Bitcoin, oro, pero obviamente Bitcoin. Y cuando llegue la manía, la euforia, cuando todo el mundo esté ganando dinero con estos activos, es cuando las altcoins se dispararán en general. Así que todo esto es estupendo. Tenemos muchas cosas que esperar. Las estrategias de trading están haciendo un trabajo fantástico. Recordad que hace unas semanas esto estaba como a menos 40 mil dólares. Ahora mismo está a solo menos 15 mil. Esta está, este está a más 25 mil. Así que estamos haciendo beneficios significativos. Estamos alcanzando, a punto de alcanzar ese objetivo de beneficios de un millón de dólares. Así que fantástico. También, por supuesto, si queréis usar estas estrategias de trading, tengo los enlaces en la descripción. Así que seguramente aprovecharlos y ver el vídeo en la parte superior de la descripción para entender cómo funcionan exactamente. Continuemos con algunas cosas que deben preocuparnos un poco. Esto es algo que ha estado, que está en curso, ¿no? Lo último en lo que se refiere a estas cosas en Oriente Medio. Funcionarios israelíes debemos prepararnos para un intercambio de golpes que puede arrastrar a Washington hacia algo que no desea. Estas son palabras muy serias, ¿vale? De por ahí. También en términos de inflación, la FED ha dicho que los últimos datos de inflación son decepcionantes. Si la inflación sube inesperadamente, la FED podría aprobar, bueno, pausar recortes de tipos. Y esto es algo malo porque todo el mercado espera esencialmente que la FED no recorte los... No, perdón, que siga recortando los tipos de interés. Solo el 13% cree que vamos a permanecer en estos niveles y el 86% cree que vamos a tener otro recorte de tipos en la próxima reunión que tendrá lugar el 7 de noviembre. También es muy importante estar al tanto de esto. Y ayer tuvimos más de 500 millones de dólares de entradas en el ETF de Bitcoin. Se trata de compras absolutamente enormes a través del ETF. Así que fantástico. Esto añade más presión de compra para el Bitcoin con el tiempo. Como siempre he dicho, no sobreestiméis los efectos a corto plazo, pero no los subestiméis a largo plazo. Esto es presión de compra constante para el Bitcoin a través de estos ETFs. Así que fantástico. Ahí he pasado por esto. Esto es lo que tengo para vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Tenemos muchas cosas que esperar y nos vemos en el siguiente.